Suena mi guitarra, suena pa' cantarle a mis mayores Quiero las notas mejores y afirmar muy bien la voz Por mis venas corre sangre de un abuelo guitarrero Buen cantor y vidalero, carrerito y trenzador Fruto soy de las entrañas de una noble y buen sureña De mi corazón la dueña, la más perfumada flor Mientras me sostengan firme el orgón de mis mayores No habrá penas ni dolores, ni ahí llorar mi corazón Orgulloso de mi herencia, por mi padre soy hachero Labrador y guitarrero de las sendas andador En el alma llevo el canto que aprendí de mis mayores Junto a los grandes amores que me ha dado Tata Dios Digo que soy argentino en mi pago y donde quiera En vidal hay chacareras, canto mis coplas de amor Mientras me sostengan firme el orgón de mis mayores No habrá penas ni dolores, ni ahí llorar mi corazón No habrá penas ni dolores, ni ahí llorar mi corazón No habrá penas ni dolores, ni ahí llorar mi corazón No habrá penas ni dolores, ni ahí llorar mi corazón No habrá penas ni dolores, ni ahí llorar mi corazón